Desde cuando tus besos se volvieron veneno Desde cuando acarició una estatua de hielo Desde cuando tus manos se volvieron mis enemigas Y me apuñalaste cuando más te quería Dime desde cuando los ángeles hacen llorar Porque cambiaste tus alas por cuernos Y mi alma condenaste al infierno Dime desde cuando darte mi vida es un crimen mortal Porque matas junto a Dios tantos sueños Y mi nombre está en tu lista de desprecios Dime desde cuando te arrancaste Corazón que yo ni cuenta me di Que te burlabas tú de mí Dime desde cuando Y es su compa Miguel Galindo Masita Desde cuando tus manos se volvieron mis enemigas Y me apuñalaste cuando más te quería Dime desde cuando los ángeles hacen llorar Porque cambiaste tus alas por cuernos Y mi alma condenaste al infierno Dime desde cuando darte mi vida es un crimen mortal Porque matas junto a Dios tantos sueños Y mi nombre está en tu lista de desprecios Dime desde cuando te arrancaste Corazón que yo ni cuenta me di Que te burlabas tú de mí Dime desde cuando